Una foto de familia nunca mejor dicho. La familia Ren ha inmortalizado el momento de una reunión de varias generaciones coincidiendo con el año nuevo en China. El encuentro reunió a 500 familiares venidos desde Pekín, Shanghái y Taiwán. La iniciativa surgió de los ancianos de la aldea que comenzaron a actualizar los registros de los árboles genealógicos y lograron localizar a 2.000 descendientes vivos.